Muy buenas familia y bienvenidos a autoblog de Dominguero En el video de hoy nos encontramos en guerras mexicanas Y me han prestado esta pedazo de nave Que es uno de los coches más rápidos que existe en el mundo Que es un McLaren 720S No solo eso, sino que voy a hacer algo diferente Ya sabes que a mi me gustan mucho las chiquitas Sobre todo cuando estamos en México Quiero saber de que se trata, pues la cultura latina, ¿no? Por lo tanto, he pensado que atrás de mi Instagram Va a hacer una historia y voy a invitar a una seguidora A darle una vuelta en este pedazo de McLaren Y ver cual es su reacción Obviamente tiene que ser una chica que nunca se haya montado En un super coche, cosa que será la gran mayoría Porque ver este tipo de coches en México No es lo normal, así que quédate hasta el final del video Para ver como reacciona, que seguro que se va a quedar Sin palabras, dentro de acción ¿Qué pasa familia? Me acaban de dejar este McLaren 720S Por tierras mexicanas, así que voy a estar En la zona de Puebla, en Serrata Quien quiera venirse a hacer una reacción con este coche Que me envía ahora mismo un mensaje privado Porque vais a tener la oportunidad De gozar a esta bestia De acuerdo, le vamos a dar a subir y veamos cuáles son las reacciones Y qué mensajes privados nos llegan Probablemente vaya a llegar mucha gente Pero bueno, habrá que elegir a la mejor mexicana Irme a seguirme a Instagram ahora mismo Porque os estáis perdiendo oportunidades como esta Obviamente no siempre me van a hacer seguir de horas También puede ser uno de vosotros Así que irle a dar un buen like y un buen follow Que nos vemos por las tierras de Instagram Bueno, he recibido muchísimos mensajes Me encantaría llevaros a todos de vosotros Pero bueno, solo una afortunada podrá ser Así que parece una chica muy maja Una chica muy simpática Está por la zona De hecho estudia por aquí Por lo tanto yo creo que en unos 10 minutos Tendremos el placer de conocerla Y bueno, ya sabéis que estoy haciendo una serie de seguidora Por Barcelona y por toda Europa Pero he dicho, ya que estamos aquí en México Pues tenemos que conocer a una mexicana Así que veamos de qué se tratan las latinas Que yo creo que va a estar divertido Veamos cuál es su reacción Así que, 10 minutos y entramos en la acción ¿Génesis? Sí, hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer Un gustazo Igualmente, igualmente Por favor, siéntese, siéntese Pero por el acento que tienes, no, no suenas muy mexicana, ¿no? ¿De dónde crees que soy? Uff Es que claro, yo sinceramente no me relaciono mucho con latinos Así que no te sabía de dónde eres Dame alguna pistilla, va Muy latina Muy latina Muy latina, no sé yo, ¿eh? Pero son las más guapas de Latinoamérica Uff, uff Es que si respondo, si me equivoco, luego van a estar todas las latinas diciendo Dominguero, las más bonitas son unas colombianas Bueno, venezolana ¿Venezolana? Ah, amiga Pero con raíces colombianas Bueno, venezolana y colombiana, aquí lo tenemos todo Por cierto, como puedes ver, estamos grabando porque... La venías preparado Exacto Estamos haciendo la reacción de una seguidora en el coche, así que... Vale, vale Bueno, no se ha podido conseguir una chica mexicana Pero, bueno, una chica muy linda Y venezolana y colombiana, aquí, madre mía Doble, doble Aquí lo tenemos todo, para que luego digan, ¿eh? Así que quiero ver en los comentarios dónde sois vosotros Y si os gusta la combinación a mí, desde luego que me está encantando Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito más Nos vamos a conocer Y luego ya, pues, vamos a grabar su reacción, ¿te parece? Vale Pues venga, corten, corten ¿Y qué? ¿Te gustan los coches? Me encantan ¿Sí? ¿Cuál es tu coche favorito? Me encanta el BMW BMW, ok, ok Pues, aquí te trago esta bestia ¿Vias a usar el nuevo supercoche? ¡Wow, no! ¡Qué padre! ¡Qué locura, ¿no? ¿Qué te parece esta bestia? Está precioso, ¿qué marca es? Es un McLaren 720S ¿De cuántos caballos? Como dice el nombre, son 720 Fácil, ¿no? ¡Wow! Me lo he puesto fácil ¡Wow! De hecho, es el coche más rápido en línea recta Antes de los hipercoches, obviamente Así que... Ya vas a dar chicha al asunto, ¿eh? Me va a dar miedo ¿Veremos? No, si te la... La cámara está aquí de testigo A ver si te va a dar miedo, ¿no? ¿Le fijas de mí? Mmm... Va Venga, va Vamos a ver Por favor, pásenme Por favor, pásenme A ver, ¿qué te parece el exterior? Nunca me había subido un coche tan lindo Ya nos vio aquí la policía pararnos Y hemos empezado Y ya nos vio a buscar Es el cuarto vídeo que he grabado de coches aquí en México Y en cada vídeo antes de hacer nada ya me paran Vean la cara de español y dicen Este no es de piada Pero bueno, aquí nada nos para, así que... ¿Qué te parece esto, no? ¿Una foto? Claro que sí, hombre Vale Hacemos una pareja, eh Venezuela y España Pareja de telenovela Ahí lo tenéis Mira cómo se cierra la puerta Esto es una nave espacial más que un coche, ¿no? Muy bonita Oye, ¿y cuánto cuesta este coche? Pues aproximadamente medio millón de dólares Pero no es lo que cuesta, sino la diversión que hay Claro Cuando se trata de diversión, el dinero no es importante, ¿no? Exactamente Así que vamos al lío Y que empiece la reacción Vale Eso, ponte cinturón Claro Eso es importante Esto más que reacción de la seguidora va a ser reacción de la policía Indícame tú Lo mejor de todo es que tú me vas a indicar a dónde quieres ir Porque yo no me conozco las calles de México ¿Es la primera vez que estás en un supercoche? Claro ¿Y qué te parece? Bueno, ya me había subido a un Lamborghini Pero este está muy bonito ¿Sí? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que este Así me gusta, así me gusta ¿Qué te parece? El cabello de puntas Y eso es lo único que tienes de punta, yo creo Sí, y también los pelos de 10 brazos ¿Y qué es lo que más te gusta de México? Yo creo que me encanta que tengan pueblos mágicos Ya que en Venezuela no los conocemos por pueblos mágicos Y me gusta mucho el día de muertos Que por cierto va a ser el día de muertos próximamente Así que hazlo en los comentarios si les gustaría que lo miramos Que yo creo que puede estar divertido Yo estoy flipando Hay muertos en todas partes ¿Y qué te parecen los españoles? Me encanta como hablan ¿Sí? ¿Te gusta el acento? Sí, hablas muy bonito Aunque la neta yo ya me estoy volviendo mexicano Voy a salir de este vídeo hablando venezolano Y yo voy a salir hablando español ¡Qué bonito! ¿Habras a una cita? Claro Me gusta, me gusta Ya nos están pitando ahí Estamos aquí teniendo una escena romántica No nos piten ¿Quieren que vayamos rápido? Me quiero matar de susto Me quiero matar de susto Aguas 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 calientes Así que bueno yo creo que ya basta de reacción Ha sido un placer poderte dar un buen paseito Un gustazo Ha sido aprobada Ha sido aprobada Y bueno vamos a cortar aquí Y yo creo que la cita la vamos a escribir en privado Claro Así que familia Nos vemos en la próxima torta Y si te pensabas de que esto era todo Eso solo fue un aperitivo ¿Has visto alguna vez a alguien derrapar o hacer drifting? ¿Sabes lo que es? No Bueno pues yo traigo aquí Uno de los mejores drifters que hay en México Que es mi amigo Simón de TMC Ay no Que nos va a estar haciendo un poco de drifting Vamos a estar sacando un poco de... ¿Atreves? Claro Pues venga vamos a darle duro Simón Vamos a darle Nuestras vidas está en tus manos No me encargo de que se diviertan Me gusta, me gusta Vamos a darle Y bueno para ello yo voy a ir en la parte trasera Y a ella la hemos dejado delante Para que disfrute Para que disfrute o para que llore Para que llore Y ahí tenemos a los camarógrafos grabando Muero, muero, muero No saben lo que es esto Wow ¿Qué tal te pareció? Estoy flipando Oye amigo, tienes prisa Bueno, ya casi llegamos Desde luego que eso fue toda una aventura Me encanta ver la reacción de personas en las cuales nunca han estado en un supercoche Y desde luego que yo me lo paso pipa Y mejor si es una seguidora tan bonita como la que hemos encontrado hoy Así que espero que os haya gustado, que os haya gustado su reacción Si os ha gustado, suscribiros al canal porque es tan solo un aperitivo de lo que se viene Ya sabéis que por tierras mexicanas la vamos a estar liando Así que nos vemos en el próximo vlog en solo dos días Hasta la vista familia